¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero No me quiere como yo No me quiere como yo Ay, qué paciencia Ay, qué paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo en tus mentiras No me digas que no